¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG, en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, los dados. Y bueno, ya hace un rato que salió el top 5 de juegos con dados en el canal, es uno de los videos más populares del canal, así que dije, bueno, vamos a darle una actualización a este 2023. En aquella lista mencioné a Roll for the Galaxy, Elder Sign, King of New York, Castles of Burgundy y Unnerved. Entonces, como saben, no voy a repetir ninguno de esos juegos, y yo creo que Castles of Burgundy y Roll for the Galaxy se podrían haber metido. Además, quiero poner algunas reglitas para este top en específico, en donde la primera cosa es que para que un juego sea válido y entre en esta lista, los dados se tienen que lanzar. Nada de juegos donde los dados simplemente son contadores, también los dados deben ser la parte más importante, quizá lo que te permite hacer acciones, quizá lo que estás construyendo, pero la tensión y la emoción se debe de centrar mucho en los dados. Y finalmente quería meter jueguitos que tienen un poquito de más carnita que solamente lanzar los dados estilo Jatsy, a ver qué pasa, pero que al mismo tiempo todavía estuviera la tensión de lanzar los dados, ese miedo de que a lo mejor el resultado no te va a favorecer, pero que te hace estar pendiente de cada tirada. Y ya no le demos más vueltas al asunto, vámonos con mi top 5 juegos de dados. En el número 5 está un juego de colocación de trabajadores y al mismo tiempo con un poquito de Ameritrash estoy hablando de Champions of Midgar. En Champions of Midgar vamos a tomar el rol de alguno de los héroes, vamos a llevar a nuestros guerreros a diferentes misiones tratando de conseguir gloria, y estos guerreros precisamente son los dados del juego. Al inicio de Champions of Midgar es una colocación de trabajadores bastante común, pero después viene la fase de combate en donde tienes que asignar los dados y vas a pelear con diferentes monstruos. Esa parte de asignar los dados antes de pelear es lo que hace que este juego y su combate sea muy emocionante. A lo mejor tienes dados súper fuertes pero quieres distribuirlos en los demás monstruos, pero al mismo tiempo quieres garantizarte que puedas derrotar a uno y como ni siquiera has lanzado los dados de una sola vez, no sabes más que la probabilidad de acierto que tienen y eso es todo. Tenía que mencionar Champions of Midgar, sí o sí, porque ese estrés, esa emoción de lanzar los dados se siente muy, muy temático al meterte en un combate que no sabes si vas a ganar. En el número 4 nos vamos un poquito más mecánico que temático y estoy hablando de Marco Polo 2. En Marco Polo 2 vas a tirar tus dados y esos son los trabajadores que vas a tener para colocar en las diferentes partes del tablero. Hay algunas ocasiones en las que anitas un número preciso, se puede modificar un poquito, pero la mayoría de veces el número que tenga el dado es lo que te va a permitir hacer cierta repetición de acciones y no nada más eso, también los números o las tiradas de dados van a desatar habilidades que tienes tú para ir recolectando recursos y viajar en el mapa y también es de esos juegos en los que tienes una tirada baja, a lo mejor no te funciona, pero una tirada alta tampoco es bueno a veces, en especial si te ganan los lugares a donde quieres ir, ya que puedes colocar tu dado siempre cuando no repitas color, pero tienes que pagar el valor de tu dado. Así que eso hace que las tiradas chicas no se sientan tan mal a veces y las tiradas grandes, aunque te emocionen, llevan un gran costo. Me encanta que no solamente tienes que medir qué acciones vas a hacer, sino que también tienes que ver en qué momento gastar cierto dado de cierto valor y cuándo decidir guardártelo. Hay veces que sacrificas hacer una acción muy buena porque sabes que necesitas hacer otra. Marco Polo 2 es un juego que la verdad yo disfruto bastante y esa parte mecánica de los dados es lo que lo pone en esta lista. En el número 3, un juego altamente temático y estoy hablando de Hit Set a Road. En este juego vamos a revivir la aventura de un niño que sobrevivió al apocalipsis zombie. Vamos a estar drafteando cartas, subastando el orden de turno con recursos, pero estos recursos precisamente son lo que nos ayuda a sobrevivir los encuentros que van a poner estas cartas. Una vez que agarras una carta con un encuentro de zombies, es momento de tirar los dados y, Dios mío, ese estrés es bastante. Tira los dados, cada calaverita va a significar que vas a matar a alguno de tus acompañantes y al mismo tiempo estás buscando poder derrotarlos con los dados. Hay manejo de recursos mientras se está resolviendo la tirada, pero créanme que este juego es muy emocionante y como puedes tener muy mala suerte y los zombies se comen a todos, puedes quedar eliminado. Pero aún así, he tenido muchas partidas en donde todo mundo está pendiente de la última tirada del último jugador con vida porque quieren que sobreviva a pesar de que ya no van a ganar el juego. Lanzas los dados y si sale una calavera, estás acabado, pero afortunadamente el estrés te salva y ganas el juego y hay veces que también lo pierdes. La verdad es que me divierto mucho con la temática y con las tiradas de dados que son muy, muy emocionantes en este juego. En el número 2, volvemos a dar la vuelta y no nos vamos tan temáticos, sino muy mecánico y estoy hablando de Toa. Toa es de esos juegos euros que tienen muchísima interacción y vas a meter a la pata a los oponentes. Vas a tirar los dados y esos dados son los que vas a poder estar usando para realizar las acciones. Sin embargo, los demás jugadores también pueden comprarte los dados haciendo que aunque tires muy, muy bien, todos ellos se los van a comprar y luego tú sí vas a tener un montón de dinero, pero vas a necesitar estar viendo con qué se quedaron los demás jugadores. Y hay veces que también el tirar muy bien te ayuda porque eres el primero en turno y vas a hacer las acciones tan fuertes como tú quieras. La verdad es que temáticamente Toa no tiene mucho, pero mecánicamente ese estrés de ver los dados y no necesariamente alegrarte por buenas tiradas porque sabes que los demás pueden aprovecharse es lo que me gusta y me encanta de este juego. Si tuviera que darle algún pero es que no lo recomiendo para más de 3 jugadores. De 4 ya el último jugador tiene un montón de dinero, pero nada de dados, lo cual pues no necesariamente es algo divertido en el juego, pero de menos jugadores se disfruta bastante y te hace pensar no solamente en tus tiradas, sino en la de los demás. Y nos vamos al número 1, el juego de dados que más me gusta y estoy hablando de Space Base. En Space Base vas a estar tirando dados y activando varias de tus naves en tu flotilla intergaláctica. Sin embargo, al inicio realmente no te importa lo que tiren los demás porque no tienes mucha flotilla. Conforme va avanzando el juego y vas administrando tus compras, puedes hacer que una tirada de dados sea súper explosiva, es decir, puedes apostarle todo al número 7 y cada que sale, pues tienes un turno súper explosivo con muchísimo dinero, muchos puntos de victoria. O puedes irte por la otra ruta en la que balanceas todos los números para que sin importar que pase, siempre que tires un dado, saques algo. Es una mecánica que ya se había visto en Machi Koro, pero Space Base a mi gusto lo hace todavía mejor. Puedes intentar hacer algunos combitos, al mismo tiempo que los turnos son muy muy rápidos y es un juego que va escalando en emoción. Al inicio solamente son tiradas, vamos a conseguir nuestros recursos, vamos a armarnos y después estás pendiente de cada una de la tirada de los demás, al grado que hay turnos en los que alguien tira un dado y toda la mesa se emociona, excepto la persona que tiró los dados. La verdad es un juego que me gusta mucho, es muy rápido y aquí de repente hasta los unos sirven ya que las tiradas se pueden dividir, no necesariamente tienes que hacerle caso a la suma, lo cual hace que todavía las decisiones sean más interesantes. Quiero activar el 6 o quiero activar el 3 dos veces, por ejemplo. Y bueno, ese fue mi top 5 juegos de dados. Espero les hayan resultado interesantes, se les haya antojado alguno a lo mejor. Solamente dejar en claro que este top lo hice pensando en qué tanto me gusta el manejo de dados dentro del juego y no necesariamente qué juego me gusta más, porque quería darle el espacio y el reconocimiento precisamente a los dados en este top. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!